Existe preocupación entre las autoridades de salud, porque más de un millón de personas a nivel nacional aún no han regresado a los vacunatorios para recibir su segunda dosis. Una sola dosis no basta para protegerse contra la COVID-19, hay que recordar eso. Con la primera dosis no basta. Esto es lo que quiere dejar claro el Ministerio de Salud, pues a la fecha existe más de un millón de peruanos que no se han acercado para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Nosotros tenemos en promedio a nivel nacional todavía un millón doscientas mil personas pendientes en colocación de segundas dosis, por tanto lo que necesitamos es que acuda para que pueda recibir la segunda dosis. Presta atención porque son personas de más de 60 años las que no se han presentado para ser vacunadas por segunda vez. Solo en Lima y Callao son cuatrocientas mil. Ante estas cifras, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que existe un problema administrativo en las regiones, pues no han podido ingresar al sistema la cantidad exacta de inoculaciones. Ahí hay un problema de gestión, no en la aplicación, sino en la notificación. Y les estamos pidiendo que notifiquen. Es un problema de digitación para que se actualice la cifra real de vacunas aplicadas. Las autoridades remarcaron la importancia de recibir las dos dosis contra el coronavirus. Si usted ha recibido la primera dosis de Pfizer o Sinopharm, deben pasar 21 días para recibir la segunda dosis. Y si a usted lo vacunaron con una dosis de laboratorio AstraZeneca, debe esperar 28 días para ponerse la segunda dosis. Pero ¿qué sucede si pasaron más días de los indicados? Ya me pasé más de 21 días, estoy en el día 28, estoy en el día 30. Acudan al centro de vacunación porque están en el margen de tiempo para que puedan recibir su segunda dosis. Si tuvo COVID, hay que esperar los 90 días pos alta para que pueda regresar a su vacunación. No esperemos a que les llamemos como rezagados. Ustedes pueden acudir al centro de vacunación con su carnet, donde van a evidenciar que tienen la segunda dosis pendiente y serán atendidos con mucho cariño. Y recordó a los adultos de entre 54 y 57 años que han empezado a vacunarse, que no solo pueden ir al centro de vacunación que la página del MinSA señala, sino a cualquier vacunatorio cercano a su trabajo. Lo que pedimos es que reingresen a la plataforma, miren el día que le toca la vacuna y acudan el día al centro de vacunación que esté cercano a su centro laboral. En esta etapa se espera colocar 160 mil vacunas diarias contra el coronavirus. ¡Gracias!